¿Qué tal amigos? Buen día. Quiero preguntarles a quién más les pasa esto. Que están, dicen, se disponen a comer su desayuno, su huevito bien delicioso y luego volteas hacia abajo y están los acosadores. Estamos acosadores. Ahí está Linda también, está viendo que se me cae. Y realmente acá está Mati. Y ahorita estaba asomado Charlie aquí también. Charlie, ya te fuiste. Siempre, todos los días me lo hacen y luego me ponen una carita así de angelitos, de dame tantito. Pero ellos ya desayunaron. Yo nunca les quito de sus croquetas, es lo que yo les digo. Yo nunca le ando quitando a sus croquetas. Pero ellos siempre quieren de mi comida. Siempre quieren de mi comida. Siempre estoy desayunando y me hacen caritas de perrito bueno. Y tengo pues que darles tantito porque ¿quién se resiste a esa carita? Y cuéntenme amigos, ¿a quién más les pasa eso? Que siempre que están comiendo, te están hipnotizando ahí desde abajo y sientes la miradilla y después te das y te lo vende ahí. O tu perrito, ¿verdad? En su defecto, pues tu perrito. Los gatitos, no, casi no. Fíjense que mi gatito no come nada de comida de humano, no le gusta. Pero a estos sí son unos acosadores y se la pasan viéndome. Ahorita porque no tengo el taco así en la boca, pero si no estuvieran así viendo. A ver que se me cae hipnotizando. El Benji hipnotiza. Siempre que estamos aquí cocinando, Benji te está viendo así. Con cara de que a ver que se le cae, a ver que se le cae, que se le caiga, que se le caiga, que se le caiga. En fin, cuéntenme aquí en los comentarios a quién más le pasa esto. Ya están acá en la depilación. No le hagas depilación, se le quita los bigotes. Bueno amigos, cuéntenme aquí y que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!